Corte informativo Notimex Grupos de vándalos y anarquistas que participaron en la marcha del 51 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, rebasaron y arrinconaron a los cinturones de paz que instrumentó el gobierno capitalino para evitar desmanes durante la manifestación, además de opacar el miting Luis Martínez Valentín fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión, luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidios acreditara que asesinó a su abuela con un arma punzocortante. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su gobierno ya se concluyó la condonación de impuestos y ahora no habrá simulación, ni mucho menos hijos e hijas predilectos que no pagaban o se les eximía de contribuciones como en el pasado. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que la Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de emergencia para 21 municipios de la entidad por los estragos que dejó la tormenta tropical Narda. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que la condonación de impuestos no es una facultad ni decisión del Ejecutivo Federal, pues se trató de un beneficio para los contribuyentes previsto en la ley fiscal. El nuevo Gabinete Ministerial de Perú tomará posesión mañana jueves y contará con un número importante de ministros del actual equipo, informó hoy el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. La relación entre el agua y los ecosistemas es fundamental para garantizar el líquido a los seres humanos, por lo que una ley general incluyente en el tema debe considerar medidas de reforestación, mantenimiento y protección de ecosistemas. Coincidieron expertos reunidos en el Servicio Meteorológico Nacional.